Hola, estamos en la redacción de La Voz del Interior, Mundo D, dándole continuidad a esto que fue el ascenso y el campeonato logrado por Badegrano. Estamos con Pablo Ocampo, mi nombre es Joaquín Valvis, editor de Mundo D, y estamos con el presidente de Badegrano, el señor Luis Fabiana Artínez. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto de estar con ustedes, un poco afónico, pero bueno... ¿Hasta cuándo va a durar esa afonía? Hasta que caiga, porque verdaderamente hoy todavía estamos... Bueno, por lo menos me pasa a mí, no sé si a los jugadores, al cuerpo técnico, a los demás dirigentes, a la gente que rodea el club, pero lo mío es como que todavía no caí, no caí lo que se ha logrado, lo que se ha hecho, lo que ha hecho este campeonato, este ascenso histórico, este campeonato histórico del Club Atlético Badegrano. Pero bueno, por eso te digo, todavía se me ve en la afonía, a lo mejor en mi cara, pero verdaderamente todavía no he salido a caminar la calle, esa es la realidad. No lo siento hoy porque la verdad, ocupado por reuniones, porque salí de campeón, pero el otro día tenía que jugar contra Chacarita, tuvimos que organizar el evento, y bueno, ahora sí terminó. Yo creo que esta semana lo vamos a vivir con un poquitito más de naturalidad. En toda esa época que no te habés decidido ser dirigente, y mucho menos cuando fuiste presidente, estabas siempre en tu mismo lugar, ahí en la platea, ¿no? Ahí abajito de la tribuna, de... Sí, platea Heredia, arriba, cerca de la escalera. De hecho, el Beto Fernández, alguno de tu hijo en algún momento. Con toda la banda. Se te ha acercado la gente, autógrafo y firme. ¿Qué te imaginas ahora que puede pasar? No sé, pero bueno, seguramente hemos entrado todos en una página gloriosa de la institución. Hemos sido jugadores, algunos han sido técnicos, otros están entrando en la página de la gloria. A mí me tocó, él se lo comentaba cuando me hacían la nota, yo nunca salí campeón como jugador. Y jugué 20 años de fútbol profesional. Y vos te creés que no hubiera dado lo que di, mi vida, para salir campeón como jugador. Y no lo logré. Y mirá lo que es la vida. Me da un campeonato como presidente. Pues sí, y vale la pena, y sí que vale la pena. Y hubiera querido haber levantado la copa como la levantó Pablo, como jugador, como nueve, como capitán en Belgrano. Pero bueno, estuve en otra época, en otra sintonía, en otros campeonatos. En unos campeonatos mucho más difíciles, donde había más diferencias. Otra época del club también, ¿no? Sí, hoy me toca como presidente, y bueno. La vida te da alegrías, que a lo mejor no... La verdad, yo soñé toda mi vida esto. Se los digo hoy. Pero yo fui un eterno, yo soy sagitariano, soy un eterno soñador. Hoy no voy a decir nada de lo que viene. Pero yo, te lo digo, Joaquín y los que me conocen, yo voy por todo. O sea, voy por más. En mi vida no me enseñaron a hacer otra cosa que ir para adelante. Y voy para adelante. Y en ese concepto de ir para adelante, no tenés tiempo ni de disfrutarlo a pleno a esto, ¿no? Porque ya... Ya, Pablo, tenés que pensar en lo que viene, en las renovaciones, en renovar a Guille, Pablo, después los que se quedan. La realidad es que ya estamos trabajando y siempre lo dijimos. Que íbamos a venir a hacer un trabajo profesional para decir... Nosotros teníamos un plan A y plan B. Si ascendíamos, plan A. Y si no ascendíamos, plan B. Para ver cómo continuamos el año que viene en la B nacional. Y con dos campeonatos que no se habían logrado los objetivos. En este, algún objetivo íbamos a lograr porque estábamos muy arriba, al reducido íbamos a estar. Pero bueno, siempre hay que pensar en la A y B. Esto es fútbol. La pelota pega en el palo y entra, sogar de él. Pega en el palo y sale y tenés que usar el plan B. Hay algo que siempre rescato de este grupo de dirigentes, es que supo aprender de los errores que cometió el primer año. Me da toda la sensación de que se sentaron en una mesa, me lo imagino esto... Pero laburando... No, 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 por supuesto. O sea, no se dio el resultado deportivo, pero el club siguió laburando como desde el primer día que entramos, en todas las áreas. En inferior, en infraestructura, en polideportivo, en lo social, en la tienda. El club, laburando. Lo que nos tuvimos que dedicar un poquitito más a hacer una autocrítica o revertir alguna situación, fuimos los que manejábamos el directorio deportivo. Y la realidad es que retocamos, pero el proyecto del club que nosotros expusimos hace tres años, que lo venimos hablando, dos años y medio, si vos vas a ver las bases de nuestro proyecto, y se ha cumplido en un casi total lo que prometíamos, o sea, se decía y se hacía. O se intentaba hacer. Y eso es un poco el titular de lo que es nuestra conducción. Si prometemos esto, vamos por todo. Y vamos con todo por eso. En el área que vos quieras. Vos hablabas del directorio deportivo y hay una persona que estuvo con mano derecha tuya desde el primer momento, que fue Mauro Óbolo, y que fue bastante cuestionado por la formación del Planteano de Paso. Y vos lo ratificaste. La tenía Óbolo, la tenía yo, la tenía Nachito Sastre, que nos estuvo viendo y nos sigue viendo el área de scouting, y nos sigue viendo diez jugadores por día. Y ahora, ¿qué tendríamos que decir? Por eso, viste, cuando uno critica, hay que ver el trabajo que se hizo, hay que ver lo que se elaboró, porque hoy haber mantenido la base estructural de este plantel y un poco, no solo de Artimes, sino de Óbolo, de Nacho, de buscar las variantes para poderle potenciar al jugador que hoy es la base de la calumna vertebral del equipo. Pero bueno, eso la gente a veces no lo ve y ve el resultado. Pero hubo laburo, hubo mucho laburo. Hay que, usted decía recién sin tiempo para festejar, porque hay que prepararse. No sabés ni cómo se va a jugar el campeonato. Sí, esa es la realidad. Lo único bueno que sabés es que vas a jugar en primera. En primera, no sabemos con qué plata contar todavía. Pero bueno, porque también están negociando la renovación con la televisión. Era un poco eso, preguntarte eso, ¿no? También hay que preparar la estructura del club, porque además hay otros ascensos que por ahí la gente no ve, que es la divisional reserva, las seis categorías de inferiores, el femenino, la reserva del femenino. O sea, el club debe, a ver, crecer en estructura también. El club ha dado un... Bueno, pero a eso voy. Nosotros, mientras ocurría todo esto, tomamos la decisión de hacer la cancha de la Liga Cordobesa para que juegue Belgrano en el predio. Estamos construyendo vestuario. Estamos por lanzar la obra de una remodelación en El Gigante. La Casa por Dentro, una cancha que le ha quedado corto los baños, que los accesos y las salidas son mínimas, donde ustedes, los periodistas, van a remodelar el área de periodismo, porque es caótico a veces transmitir en Belgrano, tener palcos de este lado para tener una conexión con el plantel, tanto para los visitantes como para el palco presidencial, porque lo tenemos del lado de enfrente. Yo, si fuera a ver el partido del lado de enfrente, no, hasta que se desagota el verde y no puede llegar al vestuario de jugadores. Entonces, vos, fíjate que hay cosas que se han hecho y que dificultan algunas cosas. Entonces, bueno, y eso se sigue haciendo, se sigue trabajando, se sigue laburando. Bien, decís vos, competimos en AFA hoy con los juveniles, volvimos a competir después de muchos años. El femenino, tenemos que armar una reserva, que hay, pero bueno, reestructurar el tema del fútbol femenino. Bueno, y esto va a llevar a muchas cosas más, porque el haber ascendido en primera división agranda al club en el sentido también de tener más posibilidades de visibilidad, ¿no? Yo soy un hombre de fútbol desde chiquito, rodeado de grandes figuras del fútbol argentino, de familias de futboleros, y eso te dio, por supuesto con dos lujos en la cabeza, un conocimiento muy acabado de todo y que muchos te conozcan a vos. ¿Cómo sentís que fue la recepción que tuvo el fútbol argentino en esta vuelta de Belgrano, primera edición, y has gozado de esto? ¿Cómo fue en Córdoba puntualmente con los primos de Talleres? ¿Y qué pensás de instituto y estudiantes? Y estaría bueno que también se sientan algunos dos. Bueno, hablando de los primos, Andrés fue uno de los primeros que me saludó, me llamó por teléfono, después le devolví la llamada. Ese día me explotó el celular, te contaba Pablo, tanto como me explotó el día que gané las elecciones, o más, una cosa increíble la cantidad de mensajes que tuve que devolver y los que todavía, y pido disculpas, no he devuelto, no he devuelto. Me llevó puesto. Pero sí, los primos, la felicitación, el tema de institutos y hoy estudiantes de Río Cuarto, que están clasificados para el reducido, les deseo la mejor de la suerte, ojalá podamos tener, porque esto va a favorecer a Córdoba, y vamos una vez, vean que yo fui crítico de la dirigencia deportiva en algunos años de Córdoba, muy crítico fui. Y hoy nos tenemos que sacar el sombrero ante la dirigencia deportiva de Córdoba. Vos tenés un Talleres peleando Copa Libertadores, hoy Copa Argentina, en un torneo que no está tan bien, pero siempre siendo gran parte del protagonismo. Después tenés un instituto junto con nosotros. Primero y segundo. Primero y segundo y candidato al ascenso. Un estudiante de Río Cuarto que no aflojó nunca, que siempre estuvo ahí. O sea, estudiante de Río Cuarto está haciendo muy bien las cosas. Y un Racing de Córdoba, que el año pasado no se le dio, pero este año está muy cerca de poder lograr... Con otro excompanos tuyo, con Pichón. Con Pichón, con la Tota Medina primero, y que le tengo un gran cariño a la gente de Racing. Manuel, sé que está poniendo mucho esfuerzo el presidente, porque nos hemos juntado muchas veces, y ojalá que se dé. Entonces, hoy es el momento de decir, che, la dirigencia de Córdoba se puso los pantalones largos, se puso lo que tenían que poner, y hoy el fútbol de Córdoba vuelve a estar en el tapete de lo más grande del fútbol argentino. En algún momento, Pablo, ¿te acordás? Porque seguro también, Luis, a finales del 90, allá por el 98, que tenían los dos el mismo sponsor, se recuerdan, con talleres, se trató de hacer algo de laburar conjunto. Más allá de la diferencia, porque seguro que las ideas... Las formas de trabajar no son las mismas. Las formas de gestionar no son las mismas, ni de Fácil, ni de Artime, ni de Cabagliato, ni de Pérez. ¿Pero eso potencia que estén juntos? Por supuesto que sí, porque hay muchas formas de llegar y lograr el objetivo. Sí, sí. El tema es, y vuelvo a repetir, es proyecto, primero trazar un proyecto, decir, mi objetivo es este, y con el proyecto, llevarlo al pie de la letra, y no desviarse. Che, no fue el año pasado, bueno, seguimos igual. ¿Qué variamos? Y algunas cosas hay que variar, algunas cosas, algunos errores hemos cometido. Hemos armado el plantel tarde el año pasado por el tema de la elección y todo, empezamos tarde, sí, empezamos tarde, pero no era excusa. O sea, algo pasó, este año pudimos modificar, plantel largo para campeonato largo, y creo que esa fue la diferencia. Después la diferencia la hace el cuerpo técnico y los jugadores. ¿Por qué? Porque yo considero que la gran virtud de hoy de Guille Farré fue hacerlo sentir a todos titulares. Está bien que jugamos Copa Argentina, hasta una instancia importante, pero estaban todos titulares, vos te dabas vuelta, entraba al banco, y el que entraba del banco jugaba mejor que el que estaba jugando. Entonces, y eso en un plantel largo no es fácil. Viene una etapa, a ver, complicada en lo deportivo, porque te van a llover ofertas sobre algunos futbolistas que por ahí son puntales de tu estructura para el año que viene. Sí, hoy tienen todo. Sin ir más lejos, Santiago Longo, por ejemplo. Todos tienen contrato. No te vas a desprender de uno, ¿no? Hoy todos tienen contrato. Hoy no me van a correr. ¿Quién me va a correr hoy? Cambiamos eso también en el club. Antes necesitábamos, teníamos la urgencia de vender para pagar lo que se había hecho o el futuro de lo que viene. Hoy no. Hoy me siento con mis jugadores que tienen todo renovado. El futuro del club está renovado. Ya hace un año le renovamos a todo el club. A todo el futuro del club. Seguramente hoy la prioridad es arreglarlo a Pablo. Sí. Ahí es donde tenemos que negociar porque no se pudo nunca llegar a un acuerdo porque no hablábamos, Pablo, que no quería hablar. Quería ver qué pasaba este año. Lo entendemos. Pero es una prioridad. Pero es la prioridad. Sí, Guille y él es prioridad. Pero después tenemos el futuro del club, lo tenemos asegurado. Entonces hoy no me van a venir a correr con, che, te doy esto. Sí, porque después me va a decir el tesorero, che, necesitamos plata para esto. Bueno, Pablo, la semana pasada publicamos una nota en Mundo D. Tiene un equipo completo de jugadores surgidos del club que tienen menos de 24 años, Pablo. Claro, claro, la mayoría de menos de 24 años. Eso también te da una... Que es el otro ascenso de lo que venimos hablando, ¿no? O sea... De cambiar la edad, de promedio, de... No, no, y además el ascenso de Estrumia, de Varinaga, de Longuito, de Meriano, de Oche. Que nos pueden dar mucho más. Nos dieron en la B Nacional. Nos pueden dar en la primera A, donde en la primera, en la Superliga, se va a potenciar el jugador, los valores van a ser otros. Vos hablabas de las bases, cuando vos prometías... A ver, sin entrar en comparaciones, quizás con la dirigencia anterior, creo que te hiciste muy eco de esa noción que tenía la hinchada o el simpatizante de Verano, del tema de dar un poquito más. Que había un momento que vos podías dar un... En algún momento dar un poquito más, y quizás en ese momento no se dio y no fue justo. La identidad es fundamental. El hincha se sintió interpretado en la cancha. Está bien. Con ese exalto de ambición, digamos. De decir, no nos quedemos acá, si somos campeones... Pensemos grande, pensemos grande. Ahora yo tengo una pregunta. Los grandes sueños, ¿cómo los cumplís? O vos, no, vos te levantás un día a la mañana y decís, bueno, no. Es porque lo estás soñando. Porque lo pensás, lo ideás en tu cabeza. Después de que lo ideaste en tu cabeza, lo ponés en un papel. Y nosotros hicimos eso. Lo que tenía, los sueños que tuve en mi cabeza y contagié a mi comisión directiva, lo trasladamos a un papel. O sea, hay que hacer esto, hay que hacer el futsal, hay que potenciar esto, hay que darle visibilidad a las mujeres, hay que meter a las chicas en el NAFA, hay que gestionar para meter, hay que gestionar como un equipo de primera división. O sea, ¿dónde ganó Belgrano el campeonato? Hasta en su colectivo. Lo plotearon Belgrano. Llegábamos a donde llegábamos, la gente hacía así. Ya no se... O sea, era una diferencia hasta cuando llegaba. Bueno, y en ese sueño... O sea, el querer, el ir por más. Y esa es la ambición que le faltaba. En ese sueño, en ese horizonte, empiezan a aparecer nombres de jugadores que han dejado una impronta, que han surgido del club y que son grandes figuras del fútbol, tras Andigo, de la Argentina. Y inmediatamente aparecen nombres como el Mudo Vázquez o como Matías Suárez. ¿Se puede pensar, Belgrano, puede pensar en figuras de ese tipo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo dije desde el primer día. En Belgrano tienen todas las puertas abiertas. Yo no eché a nadie. Mi conducción tiene un año y siete meses. No eché a nadie. Y yo fui jugador. Y siento como jugador. Y yo interpreto mucho de los que jugadores hoy... Hoy el chinito se la rayan, hace un gol y se hace el parche. ¿Qué me está diciendo? Che, loco, pienso en Belgrano. Sigo pensando en Belgrano, por más que estoy ganando fortuna en Estados Unidos. El Mudo Vázquez fue uno de los tantos que me felicitó por el campeonato. Y le dije yo, gracias, mudito, sabés que tenés las puertas abiertas cuando quieras venir. Por supuesto no lo voy a hacer cuando tenga 50 años. No, no. Pero sí cuando yo crea, creamos en el comité deportivo, en el directorio deportivo, que está todavía en condiciones de dar. ¿Y por qué no? Y lo digo. Yo siempre lo dije, y rememoren cuando lo hablé, que a Matías Suárez se me podía ir a mí, se me podía ir a mí también. Se me podía ir, se le podía ir a cualquier dirigente. ¿Qué no hubiera hecho yo? Que también lo dije. River lo que era Matías Suárez, me lo tienta, que va a ganar el triple, que va a jugar en la selección, que va a salir campeón. Todo lo que le prometieron al River, lo hizo. Jugó en la selección, salió campeón y ganó mucho más que en Belgrano. Pero, ¿qué hubiera hecho yo como dirigente? Y lo dije, y yo quiero que se acuerden de eso. Yo le pedí al 2-9 de la tercera para que me suplantaran los congoleados, los que iban a necesitar con Matías Suárez. Era una forma de gestionar nada más la diferencia. A mí se me iba a ir también. Matías Suárez se me iba a ir, porque se me iba a plantar. ¿Cómo se te plantaría hoy si uno tiene una oferta de Boca y de River? ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a pelear? Yo tengo que pensar en el club, en la institución. ¿Qué hubiera hecho? Sacar el mejor beneficio de Matías Suárez. No haberlo cobrado en 20 cuotas. Quería Matías Suárez, ponérmela toda acá arriba. Y dame a Girotti, no sé, te digo, no estaba Girotti en ese momento. Dame la Francescoli y agasar. Y se va a Matías. Esa es la diferencia. Vifa, lo quiero escuchar de tu boca para que la gente se quede muy tranquila. ¿En el 2023 Belgrano va a seguir jugando en Alverde? Belgrano va a empezar en obra ahora. Esperemos terminarla para la primera fecha del 2023. Pero su casa es Alverde. Su casa es Alverde. Veremos después la forma, ¿no? También no vamos a ser necios de decir, che, viene River, viene Boca. O sea, le daremos mil lugares a Boca, mil a River y llenamos... También depende mucho de las circunstancias deportivas, claramente. ¿Cierto? Depende mucho de las circunstancias deportivas. Y las circunstancias también deportivas. Pero no, nuestra casa es Alverde. Nosotros hemos hecho de Alverde un bastión, una fortaleza. Y desde eso, el sentimiento de aprehensión, el sentimiento de identidad, nace en Alverde. Y estoy viendo la imagen atrás. Mamita. Quiero ver quién se va a animar a ir a jugar ahí. Está bien, es primera división. Pero muchos no se animaron a ir a jugar ahí. Luis, para terminar, que le deje un mensaje a la hinchada, a la gente, al público, ese que los acompañó, a donde fuera, como fuera. Y cuando no podían estar presencialmente, estaban con el corazón. Y cuando estuvieron presencialmente, agotaron todo lo que tenían disponible. Voy a agradecerle, la verdad, al hincha, al socio que nos ha acompañado, que ha acompañado este proyecto. Hasta el que no acompañó el proyecto, pero se sumó después. Belgrano, ante todo. No es Luis Fartime Belgrano. Belgrano es algo que el hincha lo vive. vivir a lo Belgrano, bueno, lo hemos transmitido, lo hemos sentido, hemos podido contagiar al hincha y al socio, y sigamos todos así como estamos. Nosotros vamos a ser un club cada vez más grande. Prometo mi palabra de que estoy en eso, por eso me involucré. Hemos arriesgado muchas cosas, sí, arriesgamos muchísimas cosas, prestigio. Pero vamos a ser igual, y vamos a ir por todo. Tienen un presidente que es sagitariano, tiene una comisión directiva que la contagié toda. Deben ser todos sagitarianos. Y vamos por los sueños. Porque soñar me demostró que vale la pena. Bueno Luis, mil gracias, gracias a todos, gracias por acompañarnos. Pablo, fue un gusto, fue un orgullo, fue un honor que estuvieran acá, compartiendo con nosotros este momento, y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.